Mis amigos, estamos en vivo en directo desde Lack Star Casino y aquí está el compa Ed Moñoz invitando a toda la raza esta noche aquí en Lack Star Casino, compañero. A toda la plebaca, uno que nos está viendo por ahí a través de las redes sociales, los invitamos esta noche, va a estar el plus de Andacarnaval, el plus del grupo adicto y por supuesto la música de Cali de 50, no se lo pueden perder. Se va a poner perro a mi raza, así que aquí los esperamos. Gracias temprano. Sobres.